Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 451. Report. Informe. Informe. I will send you my report. Demande mi informe. I will send you my report. Informe. Report. Role. Papel. We know our role in the office. Sabemos nuestro papel en la oficina. We know our role in the office. Papel. Role. Better. Mejor. I dance better than you. Probably. Bailo mejor que tú. I dance better than you. Mejor. Better. Economic. Económico. It is an economic success. Es un éxito económico. Es un éxito económico. It is an economic success. Económico. Economic. Effort. Esfuerzo. Make an effort. Hacer un esfuerzo. Make an effort. Esfuerzo. Effort. Up. Arriba. The bird is up the tree. El pájaro está arriba del árbol. The bird is up the tree. Arriba. Up. Decide. Decidir. He decided to leave school. El decidió irse de la escuela. He decided to leave school. Decidir. Decide. Rate. Tarifa. I want a good rate. Quiero una buena tarifa. I want a good rate. Tarifa. Rate. Strong. Fuerte. As strong as a horse. Tan fuerte como un caballo. As strong as a horse. Fuerte. Strong. And number 460. Possible. Posible. Anything is possible. Cualquier cosa es posible. Anything is possible. 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 Possible.